Hola, muy buenos días. Mi nombre es Montserrat Colin Ramírez. Tengo 18 años y actualmente curso mi sexto semestre en el programa multicultural cursando algunas materias en honores de la prepa tech Eugenio Garza-Laueva. Me considero una persona creativa, activa, que escucha y aconseja a los demás. Me apasiona todo lo relacionado con el arte, desde la literatura, las artes plásticas, la danza, la cinematografía, hasta la música. A lo largo de mis estudios en la preparatoria tuve la oportunidad de desarrollarme en distintas áreas, las cuales me han brindado competencias y aptitudes para el día de mañana y que de igual forma me han ayudado a formarme y a crecer como persona. A través de diferentes actividades, pude generar ideas e iniciativas auténticas sobre conceptos y situaciones de la vida cotidiana. Tuve que desarrollar y aplicar técnicas creativas en diferentes contextos como lo fue en Aureo, Lira y Logos y Ecopenur. En la primera, como miembro de Alegría Mexicana, Grupo Representativo de Folclor de la Prepa, participé en el evento de inauguración del estadio, donde tuve la oportunidad de desarrollar amistades con gente de otros campus a nivel nacional. Empleé la autogestión para poder organizarme entre los ensayos y las clases y tareas para entregar. Fue un proceso que disfruté mucho y, sin duda, nunca olvidaré que formé parte del evento más grande el 75 aniversario del TEC de Monterrey. En Lira y Logos, tertulia literaria, donde los alumnos de literatura AIVI comparten una demostración de trabajos realizados durante la prepa, diseñé el logo del evento, estuve encargada del material de invitación, creé videos, flyers y fondos virtuales que fueron utilizados para el evento. Adicionalmente, preparé mi colección titulada Prenceladas de Esperanza, que conformó de nueve obras y compartí con los invitados mi interpretación con un enfoque literal. Por otra parte, en Ecopenur, evento donde se promovió el emprendimiento de los jóvenes, pero con un enfoque verde y sustentable, fungí como encargada de la imagen del grupo estudiantil Go Green y, en conjunto con el equipo, diseñé la ambientación y contenido visual para el evento, así como estuve encargada de la promoción del mismo. Finalmente, en mi clase de Empresa y Gestión Nivel Superior, al crear el proyecto de propuesta de Marketing Mix para Freyche, en conjunto con mis compañeras, propuse ideas nuevas acorde a la necesidad del negocio, con base en el interés de la demanda y comparación de las ideas ya existentes. Adicional a la competencia anterior, también participé de la responsabilidad personal y social. Desarrollé la toma de decisiones con valores frente a la realidad social, cultural, económica, política y ambiental. Por medio de la participación en diferentes eventos, aprendí la importancia de cuidar el medio ambiente a nivel local, nacional y global. Igualmente, realicé actividades para mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante la participación solidaria y responsable en diferentes acciones. En quinto semestre, mediante la creación de la campaña PIS de IGL, se promovió en la comunidad estudiantil la importancia de la paz y el respeto ciudadano, independientemente de la clase social, origen étnico y o cultural, género o condición de discapacidad de las personas. Se llevó a cabo, junto con la organización Más Terracismo, la conferencia sobre el mito del mestizaje, donde hubo más de 30 participantes del sur. Esto implicó varios retos, como establecer la comunicación con la organización, planeación y buscar que en los tiempos encajaran con las de mis compañeras para poder llevar a cabo este evento. En voluntariado prepa del 2018 y 2019, tuve la cercana interacción con espacios que necesitaban una mejora para que los alumnos de la escuela tuvieran una mejor experiencia de aprendizaje. En voluntariado 2019, pinté un mural en una escuela, participé en la donación de libros y realicé limpieza en la cancha de básquetbol. Fue una experiencia muy enriquecedora, ya que tuve la oportunidad de ver más allá de mi privilegio y además fue un día dedicado solamente a apoyar. Por último, en Cocina con Causa, por medio de una actividad creativa, que fueron clases de cocina donde se prepararon platillos y postres navideños, se recaudaron fondos para el comedor infantil Mensajero de Paz. Esto me hizo reflexionar sobre cómo poder ayudar a mi comunidad con actividades creativas. El día de hoy, veo atrás y me doy cuenta que soy una persona diferente a la que era hace tres años. Y más importante, descubrí mi persona, mis intereses, lo que más me apasiona y lo que quiero ser en un futuro. Me voy de la prepa siendo alguien completamente diferente. También logré reafirmar y fortalecer mis convicciones e ideales y me di cuenta de la importancia de ser crítica ante las situaciones y no irme con la corriente. Sé que soy capaz de realizar grandes cosas, de ponerme metas altas y retarme a mí mismo para lograr más. Adicionalmente, pude adquirir multicultural skills, habilidades multiculturales que me ayudaron a interactuar, entender, decidir, realizar y adaptarme en actividades de manera competente en un ambiente multicultural. Esto lo pude aplicar al realizar el proyecto EFE. Me voy de la prepa con grandes enseñanzas y experiencias que permanecerán conmigo para siempre. Amigos, el amor al baile y grandes maestros. Finalmente, agradezco a la prepa TEC por haberme dado la oportunidad de desarrollarme en múltiples ámbitos. Y a mis maestros, especialmente los de clases en honores, por haberme preparado para un futuro competente. A Misión Católica Universitaria y a mi familia por haber sido mi gran soporte en este camino. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!